Este es el San Juanito, llamado así por su metro 30 de altura, expuesto en el Museo del Prado tras su restauración. El comienzo de la Guerra Civil dejó reducida esta obra temprana de Miguel Ángel a 17 fragmentos de alabastro, apenas el 40% del total de la talla. Su recuperación se encargó a una institución de Florencia y ha sido extremadamente compleja. Se ha extendido durante cerca de 20 años. La mayor parte del tiempo se ha utilizado en la búsqueda de la documentación fotográfica de la escultura y en planificar las técnicas necesarias para acometerla. La obra estaba en una hornacidna de la Capilla del Salvador desde que Francisco de los Cobos la trajo desde Italia en el siglo XVI. Ahora la Casa Ducal de Medina Celi, legítima propietaria, debe decidir su destino. El Ayuntamiento apuesta para que vuelva a la localidad, pero todo depende de la negociación con sus dueños y las condiciones que estos exijan.